hola chicos y chicas bienvenidos hoy vamos a continuar con nuestro curso de blender y el día de hoy vamos a ver los atajos en general que nos van a ayudar en nuestro proyecto entonces comencemos y vamos a ver el atajo para los pivot points que son estos de acá todas esas opciones y el atajo es la tecla punto pero vamos a seleccionar es el punto que tenemos en el teclado alfabético no en el teclado numérico al seleccionarlo éste me va a habilitar todas las opciones del pivot point donde podemos cambiar como tal la localización y como quiero que se manejen nuestros objetos aquí en nuestro escenario si ya quieren ver cada una de estas opciones en qué consiste voy a dejarles aquí en la parte de arriba y en la descripción el vídeo donde explicó cada uno de ellos continuamos con el snap y que es el que tenemos al lado que es para tener una mejor manera de mover los objetos y más controlada por decirlo así y el atajo es shift tab con shift tab lo que hacemos es que activamos como tal la opción de snap si volvemos a seleccionar lo quitamos shift tab lo activa ya en la opción que tengamos por defecto ya para modificar la opción vamos a seleccionar shift control tab y aquí me aparecen todas las opciones por ejemplo incremento lo que hace es que encaja en los puntos de la rejilla vamos a ver nuestro escenario desde arriba y si lo movemos en el eje x él se va moviendo en cada uno de estos cuadritos pequeñitos ampliar de cuadrito en cuadritos se va moviendo y aquí podemos tener una mejor precisión cuando movemos nuestros objetos shift control tab el vertex lo que hace es que encaja a vértices de objetos de imagen si ven por ejemplo acá va a encajar en los vértices de este otro objeto que tengo acá es como un imán que me atrae a esas a esos vértices control shift tab edge es muy similar al vertex pero encaja en las aristas de los objetos el face encaja en las superficies de las caras en objetos de malla el volumen encaja en las regiones dentro del volumen del primer objeto encontrado bajo el cursor del ratón tenemos estos otros dos que es el center que lo que hace es que encaja en el centro de una arista y el edge perpendicular como lo muestra aquí en la imagen lo que hace es que encaja el vértice más cercano en una arista que forme un ángulo perpendicular entonces como ven cuando lo desactivo ya no tengo como ese imán y no tengo restricciones si lo activo tengo la restricción de acuerdo al que yo haya seleccionado y me puede ayudar mucho en los proyectos para poner nuestros objetos en posiciones correctas ahora vamos a ver los atajos para el proporcional edición que es el que tenemos al lado todas estas opciones entonces como el anterior tenemos un atajo para activar y desactivar en este caso es la letra o activamos y desactivamos ahora si queremos modificar la opción que tiene actualmente vamos a seleccionar shift off y me va a mostrar todas las opciones que tenemos y podemos seleccionar una en concreto y este lo que me permite es que cuando yo haga una modificación lo que está alrededor también se modifique proporcionalmente de acuerdo a estas características que tenemos acá por ejemplo si yo quiero ampliar esta pared vamos a decirle ese para ampliar y como ven se crea un círculo ese círculo es lo que voy a abarcar de proporción yo lo puedo ampliar y ya me va a ampliar todo lo que está alrededor proporcionalmente o no puedo poner bien pequeñito y me va a tomar algunos elementos ahora vamos a ver el atajo para que nos muestre los diferentes modos de objetos vamos a deshabilitar el proporcional y ahora vamos a decirle control tab y aquí me muestra los diferentes modos que tenemos en nuestro blender en el objeto que tengo seleccionado recuerden que no todos los objetos tienen todas estas opciones por ejemplo si yo selecciono esta luz y digo control tab solo me va a mostrar el modo objeto ya que no tenemos los otros modos para este objeto de iluminación seleccionamos un barril y este si tiene más modos control tab tenemos todos estos modos para mirar los pesos para esculpir y aquí ya seleccionamos el que queremos y también tenemos otro atajo que es para ir rápidamente del modo actual en este caso un objeto al modo edición que es simplemente tap tap y me pasa de inmediato a modo edición y me devuelve al modo donde me encontraba anteriormente por ejemplo si yo estoy en esculpir y le digo tap voy a modo edición y vuelvo a seleccionar tap me devuelve al modo anterior que en este caso es esculpir de esta forma es mucho más sencillo trabajar nuestros modos vamos a repasar y un poco los atajos de transformación entonces rápidamente tenemos aquí nuestro barril y lo queremos mover con los atajos vamos a quitar acá las flechitas lo que hacemos es con g y aquí ya podemos mover nuestro objeto pero si queremos decirle un eje en específico los seleccionados z ahora si queremos decirle algo específico es decir muévame lo una unidad pongo 12 ya serían 12 vamos a quitar el 1 y ponemos 3 y como ven aquí en la parte superior izquierda en toda la esquinita me va poniendo lo que yo le voy indicando por ejemplo aquí y está diciendo que lo ha movido 3 y si lo quiero mover menos entonces elimino en 3 y pongo 2 y también podemos poner funciones matemáticas por ejemplo decirle 2 menos 3 por lo tanto queda más abajito vamos a eliminar en 2 menos 3 y vamos a decirle 2 por 3 que serían 6 metros y podemos poner ecuaciones más complejas y el sistema ya me lo pone en la posición listo ahora para rotar para rotar es con r y aquí ya podemos rotar si lo queremos rotar igualmente que en el anterior en alguna higiene específico z ya sólo se va a mover en z y ahora si queremos ponerle algún grado en específico que me lo rote 90 grados lo seleccionamos y ya me lo rota ahora para verlo mejor en z pues no se va a ver mucho el cambio vamos a decirle rn x 90 o 180 que sería toda la vuelta o 45 esto e igualmente podemos colocar alguna operación aquí en la parte de arriba me va saliendo cada cosa que voy tecleando por ejemplo 90 grados menos 2 sería 78 grados en x e igual pasa con el de escala ese aquí ya podemos ampliar también podemos decirle que sólo me amplíen algún eje x o y o z y también le puedo poner alguna cifra que me lo amplié un punto o 12 puntos ahora también tenemos otro atajo para eliminar un eje que quiere decir que si yo amplio ese pero yo no lo quiero ampliar en z sino que solamente en x y y entonces vamos a decirle shift z y como ven sólo me lo amplía en el eje x y yo le indico que es el que no quiero que aparezca por eso le dije shift z si yo le digo shift x en x no me lo ampliar así con cada uno de los ejes y pasa igual si lo quiero mover si lo quiero rotar igual pasa en mover yo puedo bloquear algún eje para que no se mueva en ese eje también hay otro atajo para poder modificar la transformación de nuestro objeto y ese atajo es al y lo que quiero transformar entonces vamos a verlo aquí la localización de nuestro objeto como ven la localización en x es 1.2 en y 6.5 y en z es 0.6 si yo quiero mover mi objeto a una localización 0 voy a decirle alt g y como ven aquí en localización todo se me puso en 0 y el barril se puso aquí en la parte inicial igual pasa en la rotación aquí tiene una rotación en zeta de 5.33 grados si yo le digo alt r como ven todo se puso en 0 y la escala vamos a escalarlo vamos a dejarlo nuevamente como estaba vamos a decirle alt y como ven otra vez tengo todo en 1 y como les mencioné anteriormente también podemos mover nuestros objetos local sin necesidad de cambiarlo aquí arriba en las transformaciones vamos a moverlo vamos a repasarlo nuevamente entonces g en zeta que es el global pero si vuelvo a decir zeta me pone el local y aquí terminamos nuestro repaso transformar nuestro objeto con estos atajos seguimos con los atajos de selección si quiero seleccionar todo el proyecto es simplemente decirle a y tengo seleccionado todos los elementos si quiero deseleccionar voy a seleccionar doble a a a a o vuelvo a seleccionar y hay otra forma de deseleccionar que es alt a con estos dos comandos podemos deseleccionar los otros modos son b y seleccionamos y seleccionamos también tenemos c que para seleccionar tenemos que pasar este circulito que me apareció en el cursor los elementos que quiero seleccionar y estas formas de seleccionar también las tenemos aquí en la parte lateral izquierda seleccionamos que este sería b y este sería c y este es el de lazo lo podemos seleccionar acá o simplemente con nuestra tecla doble u podemos cambiarlo acá tenemos este otra vez doble u ya tenemos el otro selección y así podemos pasar de selección en selección con nuestra letra doble u también tenemos otro atajo entonces tenemos seleccionada una parte con control y seleccionamos lo contrario y podemos volverlo a hacer control y estos son como los atajos más comunes para la selección ahora vamos a continuar con el atajo para ver la parte de viewport que serían las formas de ver nuestro proyecto o nuestro objeto tenemos estos diferentes modos de ver y el atajo es con nuestra tecla Z aquí tenemos aquí tenemos WeFriend Material Preview Solid y Rendered ahora vamos a ver el atajo para ordenar nuestros elementos y ponerlos en colecciones aquí en nuestro editor donde vemos todos nuestros elementos podemos organizarlos y digamos que creamos muchos elementos vamos a crear un cubo y vamos a crear un cilindro tenemos varios elementos que acabamos de crear pero yo estos elementos los quiero poner en una colección diferente lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra tecla M y acá podemos o reubicarlo en una colección que ya tengamos creada o crear una nueva colección vamos a poner aquí ejemplo ok y estos dos elementos ya están dentro de la colección ejemplo esto más que todo es para tener un orden en nuestro proyecto porque si no esto sería una locura con tantos elementos por ahí dispersos listo vamos a eliminar eliminar es con X y delete o podemos seleccionar los elementos directamente acá en nuestro editor y con nuestra tecla de suprimir de nuestro teclado lo podemos eliminar directamente aquí en nuestro editor suprimir y suprimir e igualmente nuestra collection también vamos a recordar que para unir dos objetos digamos un cubo y un cilindro para poder yo editar estos elementos tengo que editarlos por aparte es decir si yo me voy aquí a modo edición para en el cubo solo puedo editar la parte del cubo el cilindro no puedo seleccionar pero si yo quiero tener estos dos elementos como en un mismo objeto lo que vamos a hacer es unirlo y para eso el atajo es seleccionamos los dos y el atajo es control J y ya tenemos los dos en un solo objeto es decir que a modo edición puedo editar los dos sin ningún problema a eliminar x delete y por último vamos a ver los atajos más frecuentes que sería control Z que es para eliminar todos los pasos que he realizado hasta el punto que queramos pero llega un punto en el que ya el sistema no tiene guardado el anterior paso ahora para rehacer lo que acabamos de deshacer con control Z es con shift control Z es decir si yo elimine este lo deshago con control Z después digo no si tenía que eliminarlo entonces shift control Z y por último tenemos los atajos para mostrar los paneles laterales N que sería el derecho podemos ver varias opciones que tenemos acá para volverlo a ocultar con N nuevamente y también podemos ocultar este estas herramientas laterales del lado izquierdo con T no quiero volver a aparecer vuelvo a seleccionar T y aquí terminaríamos nuestro curso de atajos generales para poder manejar con mucha más fluidez nuestro Blender espero que hayan aprendido un poco más interioricen un poco más estos atajos y verán que les van a facilitar mucho nuestra navegación en Blender y recuerden si tienen amigos o amigas que quieran aprender sobre esta herramienta porfa compártele el vídeo y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente vídeo chao